Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es otro video rápido. Ahorita estoy con el tiempo. Pues resulta que hoy 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes. En realidad el nombre completo es Día de los Santos Inocentes porque se trata de una festividad de origen religioso que está basada, o mejor dicho, es una conmemoración del día en el que se supone que el rey Herodes asesinó a muchos niños menores de dos años de edad, o mejor dicho, a todos los niños menores de dos años de edad que estaban a la par del tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es como que a él le habían dicho que había nacido un futuro rey de los judíos en Belén. Entonces el tipo decidió, entre comillas, asegurarse que nadie le quite el trono y mató a todos. Pero obviamente, según nos narra la historia bíblica, Jesús y sus padres ya habían huido de la ciudad pero igual la matanza se efectuó y por esto es que la iglesia cristiana empezó a conmemorar lo de los Santos Inocentes. Con el paso de los tiempos esto ha degenerado, el santo se borró y quedó en Inocentes. Y eso, bueno, en fin, igual la inocencia es una virtud, durante mucho tiempo se ha considerado la inocencia como pureza como símbolo de no estar contaminado por la podredumbre de la vida, del mundo, como diríamos acá en Perú de estar alejado de la pendejada, pero es que tengamos en cuenta, bueno, pendejo en México se suele llamar a la persona tonta pero aquí en Perú pendejo es el vivo, el que se la da de astuto para cometer algo malo, ¿no? para sacarle la vuelta a la ley y ese tipo de cosas. Entonces, ahora vemos pues que por esta fecha se ha convertido desde hace ya buen tiempo en momento de las bromas pesadas ya no tanto como antes, pero los diarios suelen publicar que fulana modelo tal salió embarazada que el tal artista se murió y al final de la nota te ponen pero esto es solo una cuestión del día de los inocentes, así que calma, ¿no? Incluso yo recuerdo cuando era niño, un diario creo que era el Popular bueno, no tan niño, adolescente, ya estaba creo en secundaria publicó una tremenda foto de ovnis, estrelló en Pasamayo, ¿no? Así que te ponían el acantilado ese de Pasamayo y un plato volador ahí incrustado con abajo los camiones, los autos totalmente congestionados, ¿no? Ya después cuando uno madura más y se pone a pensar y dice bueno, pero es imposible, ¿no? Aparte que ya uno sabe que es una broma, ¿no? Porque dice, ¿cómo me la creí si Pasamayo es un acantilado de arena? O sea, si un ovni se incrusta ahí, se baja todo el acantilado y es una catástrofe, ¿no? Pero eso son cosas aparte. A lo que yo voy es cómo han cambiado las valoraciones de lo que antes se consideraba bueno y deseable, ¿no? Antes era pues un valor, era algo positivo, que una persona fuera inocente que una persona, como digo, no estuviera contaminada por lo mundano en el sentido religioso, ¿no? Del término, por de repente, por la maldad, vamos a decirlo así sino que fuese una persona honesta, una persona de buen corazón una persona que obrase procurando el bien para los demás Entonces ahora eso, el que obra así, se le considera pues inocente en el mal sentido, ¿no? Ahora, en esta fiesta pues te dicen, ¿qué inocente eres? Pecaste de inocente como sinónimo de imbécil, ¿no? Como sinónimo de tonto, ¿no? Como diciendo, eres tan confiado, eres tan tonto que te creíste mi broma, ¿no? No la pensaste que te podía estar haciendo una jugarreta O sea, en la sociedad que hoy te dice, piensa mal y acertarás O sea, el mundo al revés, ¿no? Antes se, digamos, se tomaba como un valor la confianza se tomaba como algo bueno que tú creas en la honestidad del resto y ahora no, ahora tú tienes que pensar mal porque muchos están en un plan de querer ver para sí mismos así te afecten a ti en alguno de tus derechos, ¿no? Y esto es irónico porque justamente en otros ámbitos de la vida la misma gente es la que reclama ¿Por qué nos tocan esos políticos que solo velan por sus intereses? ¿Por qué nos tocan estas autoridades que después muchas veces se descubre que están en actos de corrupción? ¿Por qué impera la ley del más vivo en las carreteras? Cuando los ambulantes se adueñan de la pista cuando algún tipo ricachón construye su casa adueñándose de parte del mar y en todos los ámbitos de la sociedad pero es que justamente es parte de esa cultura que le ha echado escupitajos y barro al concepto de la inocencia este concepto actual individualista que solo vela por tu beneficio pasajero o permanente así sea destruyendo el del resto es parte de esto esta es una cuestión que podemos meditar ahora en el Día de los Inocentes, ¿no? ¿Por qué vemos la inocencia como símbolo de tontera? de que eres un sonso en lugar de verlo como un verdadero valor como que no estás contaminado por la podredumbre de la que después te quejas cuando un político o cuando un vecino por ahí esté haciendo de las suyas afecta tus derechos eso en primer lugar lo segundo es por supuesto ya que esta fecha en su origen religioso pues conmemora el fallecimiento directamente del asesinato de niños el infanticidio mejor dicho niños que tenían menos de dos años por el rey Herodes se le suele tomar como una ocasión para reflexionar sobre los actuales Herodes sobre los actuales asesinatos de niños en realidad con este tema del aborto que también aquí ha habido un cambio de valores antes afectar la vida de un niño en el vientre o todo esto pues se veía como un drama se veía como un crimen y hasta ahora felizmente es así para grandes capas de la población pero sobre todo en el occidente más postmoderno y muchas veces tampoco no solamente entre la población sino principalmente entre los dirigentes que tienen estas ideas de la reducción poblacional de seguir los mandatos del nuevo orden mundial de que cada vez seamos menos para ser más manejables y todo esto pues está la idea esta idea del humano como el cáncer del planeta como veía hace poco los child free o los antinatalistas que dicen que para que le dejes un buen mundo al helecho y al perro entonces mejor no te reproduzcas o aborta directamente entonces frente a esta idea ya no se ve el aborto no se ve estos asuntos como un drama sino incluso lo quieren ver como un derecho y que si no pues eres un retrógrada eres un facha un carca un antiguo un conserva como si ser conservador fuera malo entonces pues es una fecha en la cual podemos meditar sobre esto como los actuales herodes como los actuales reyes bueno que ya casi reyes no hay pero digamos los actuales gobernantes del mundo sobre todo los que están tras las sombras cometen esto o sea hay millones de niños que mueren abortados cada año sobre todo en los países donde esto se ha legalizado pues ya ni se llevan las cuentas porque se les ve casi como un procedimiento médico de rutina como que te sacas la muela que te está estorbando la muela el juicio o como que te estás arrancando un uñero igual también te arrancan porque dicen que es parte del cuerpo de la mujer y es parte de su derecho a decidir el empoderamiento y la mujer rumbo al éxito entonces realmente no hay una cifra exacta de cuántos pero hay pistas de cuántos millones de niños mueren alrededor del mundo por esta causa y no estoy hablando de repente hay algunas algunas ocasiones en las cuales el aborto puede ser digamos se puede se le puede dar incluso un cariz distinto en el sentido de que es por salvar a la vida de la madre como en el caso de cuando está la madre con su vida en riesgo y cuando es solo viable que se salve en uno de los dos entonces ahí se podría pensar incluso hasta los casos de violación para algunos sobre todo cuando es violaciones a niñas o adolescentes pues se puede incluso todavía cuestionar y pensar si el aborto es viable pero hay otros que quieren que el aborto se liberalice totalmente como se ha hecho en muchos países del llamado primer mundo y o sea es porque la mujer tuvo una noche de copa se acostó con no sé quién y no sabe de quién es el hijo como ese chiste de mamá mamá quién es mi papá dicen que mi papá es fulano dicen que mi papá es sultano este hijo agradece que no ha salido ladrando porque en ese tono creo que hasta el perro entonces ese es el tema se ha analizado tanto la vida humana que pues sencillamente ahora te dicen que el aborto totalmente libre es un derecho así sea fruto de la irresponsabilidad o directamente del descontrol de impulsos del ser humano porque ahora te dicen que controlar tus instintos lo que te animaliza no es una virtud sino que debes dejarlos fluir para ser tú mismo así esto termine en el asesinato de un inocente así que este es uno de los temas también sobre los que podemos reflexionar en este día de los inocentes que como digo no es el día de hacerle pendejadas a tu vecino sino un día que realmente nos debe llamar a pensar sobre cosas más profundas saludos a todos los inocentes